Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro canal Bueno amigos, lo primero es que sé que esta luz es un poco rara Hoy estoy grabando con luz natural y sé que, bueno, entra de forma un poco rara Pero bueno, hoy no he podido hacerlo de otra forma, así que espero que no le moleste mucho a nadie Lo segundo, muchas gracias por entrar en un vídeo más, en un vídeo nuevo Espero que vayas a aprender mucho con este vídeo también Y es que hoy vamos a hablar del Do en alemán El alemán es un idioma de mil variaciones y mil posibilidades Y al aprenderlo causa muchísimo dolor de cabeza el conseguir entender estas posibilidades y estas dificultades Una de estas palabras que causa muchísimo dolor de cabeza es el Do Y muchas personas cuando aprenden alemán utilizan mal el Do Porque no es algo que tengamos en español Entonces tenemos que entender con qué significado, con qué sentido se dice en alemán Y eso es lo que vamos a aprender en este vídeo Muy bien, os voy a explicar los cuatro usos principales del Do El primero y más usado y más extendido y el que prácticamente todo el mundo se sabe Es que sirve de respuesta a una pregunta negativa Os explico Por ejemplo, una pregunta normal afirmativa podría ser ¿Hast tú un auto? ¿Tienes coche? Tú podrías responder Sí, tengo un coche O No, no tengo ningún coche Ahí la respuesta es sencilla O utilizas sí o no Sin embargo, cuando tenemos una pregunta negativa Que se reconoce porque en la pregunta encontramos la palabra NICHT o KEIN Es decir ¿Hast tú kein auto? ¿No tienes coche? Sus respuestas son un pelín más complicadas de comprender Porque lo que podemos hacer es O confirmar la negación O negar la negación Es decir, si estamos de acuerdo con la pregunta negativa Es decir, confirmamos lo que se nos ha dicho Confirmamos el enunciado Utilizaríamos NEIN Es decir ¿Hast tú kein auto? Nein Ich habe kein auto ¿No tienes coche? No No tengo coche Estamos dando la razón a la pregunta Estamos diciendo que la pregunta que se nos ha hecho es correcta No tenemos coche No tengo coche Sin embargo Si queremos negar El contenido de la pregunta negativa Es decir La pregunta negativa que se nos ha hecho No es verdad Entonces utilizaríamos DOCH Es decir Contradecimos la declaración negativa ¿Hast tú kein auto? Doch Ich habe ein auto ¿No tienes coche? Sí Tengo coche ¿Veis la diferencia? En una pregunta negativa Nein Confirma Que es lo que se nos ha dicho A través de la pregunta negativa Es real Sin embargo DOCH Niega la pregunta negativa Está diciendo que no Que lo que se nos ha preguntado No es verdad Lo repito ¿Hast tú kein auto? Nein Ich habe kein auto ¿Und hast tú kein auto? DOCH Ich Ich habe ein auto Otro ejemplo Pregunta afirmativa ¿Kommst du morgen? Ja Ich komme ¿Vienes mañana? Sí Voy ¿Kommst du morgen? Nein Ich komme nicht ¿Vienes mañana? No Sin embargo ¿Kommst du morgen nicht? ¿No vienes mañana? Nein Ich komme nicht No 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 Voy a ir Estamos confirmando una vez más Afirmando que lo que se nos ha preguntado Es correcto ¿Kommst du morgen nicht? DOCH Ich komme Negamos Que lo que se nos ha preguntado Es verdad ¿No vienes mañana? Sí 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 Voy Sí Tú has Es vielleicht Falsch verstanden Aber ich komme Lo habrás entendido mal Pero sí Voy ¿Vilst du kuchen? ¿Quieres tarta? Ja, ich will kuchen Oh nein Ich will keinen kuchen ¿Vilst du keinen kuchen? Nein Ich will keinen Danke DOCH Ich will kuchen Gib mir ein Stück El segundo uso de DOCH Es para negar declaraciones negativas No solo preguntas También frases o afirmaciones Es decir Para contradecir Una declaración negativa Decir que lo que se ha dicho En forma negativa Es incorrecto Es falso O no estamos de acuerdo con ello Por ejemplo Deine Geschichte Es nicht wahr Tu historia no es verdad No es real Doch Meine Geschichte ist wahr Sí Doch Sí Sí lo es Du kannst kein Deutsch Doch Ich kann Deutsch Estos dos usos que acabo de explicar Son los dos usos más extendidos del DOCH Pero esta pequeña palabrita Se puede utilizar en muchos otros contextos Por ejemplo También se puede utilizar para enfatizar una declaración O una pregunta de una manera un poquito más emocional Das kann doch nicht wahr sein Eso no puede ser verdad Es que no me lo creo Ich glaube es einfach nicht Das kann doch nicht wahr sein Ach komm Ich hab's dir doch gesagt Ya te lo he dicho Sí que te lo he dicho Ich hab's dir doch gesagt Auch wenn das Essen von gestern ist Schmeckt doch gut Aunque la comida sea de ayer Sí que está buena Sigue estando muy buena Das Essen schmeckt doch gut Auch wenn es von gestern ist Das ist doch dieser berühmte Schauspieler Ja ok Du hattest doch recht El DOCH también se puede utilizar Cuando alguien está por ejemplo inseguro de algo Y te dice por ejemplo No voy a aprobar el examen Ich büstehe die Klausur nicht Ich werde die Klausur nicht büstehen O cuando alguien dice Que no sabe hacer algo Pero luego esas dos personas Aprueban el examen Y saben hacer la cosa Esa que han dicho que no sabían hacer Pues se usa una frase Súper utilizada en Alemania Que es El verbo gehen aparte de ir También es funcional Entonces es como ¿Ves cómo podías? ¿Ves cómo ha funcionado? Es como un poco el There we go en inglés Pero en alemán se dice Y también por ejemplo Si te dicen No puedes quedar el miércoles A las 7 de la tarde También se utiliza mucho para pedir Recomendar o incluso solicitar algo De una forma respetuosa Podríamos decir Vielleicht rufen wir doch lieber Einen eléctricer an Quizá sí que deberíamos Llamar mejor a un electricista Vielleicht rufen wir doch lieber Einen eléctricer an De una forma irrespetuosa Podríamos decir Ach komm Ruf doch den eléctricer an Llama de una vez al electricista Pero llámale Si no sabes hacer las cosas Llámale Ruf doch einen eléctricer an Y el otro contestaría Ich habe ihn doch angerufen O por ejemplo Alguien te está diciendo Que no Que no necesito ayuda De verdad Que no me ayudes Y tú le ves sufrir Y dices Ach komm Lasst mich doch helfen Lasst mich doch helfen Déjame ayudarte El doch lo que hace es Intensificar la frase Ponerle un tono un poco más fuerte Un poco más duro Un poco No agresivo Sino más duro Depende de como la digas Depende de como la digas Obviamente puede ser O más agresivo O menos agresivo Si lo dices muy respetuoso Puede sonar incluso agresivo Pero si lo dices en una frase Como la de antes Como Vielleicht rufen wir doch lieber den eléctricer an Ahí no es irrespetuoso Ahí simplemente estás diciendo Estás intensificando Que deberíais llamar a un electricista En vez de intentar hacerlo solos Y el uso número 4 Que tiene doch Es que en ocasiones Se puede utilizar como una cláusula Que une dos oraciones principales Y su significado No sería exactamente un pero Pero para traducirlo a español Se utiliza mucho el pero Aunque en alemán No tiene un tal significado Tan tan claro como un pero Ich wollte um 7 Uhr kommen Doch ich habe leider keine Zeit Quería venir a las 7 Pero no por desgracia No tengo tiempo ¿Veis? Está ahí el doch Pero lo que hace realmente el doch ahí Es intensificar la parte de que no tienes tiempo Lo que pasa es que en español No tenemos una partícula Que sea equivalente al doch En estos casos Y por eso se traduce muchas veces como pero Realmente lo que hace es intensificar la segunda frase Y dar una explicación De por qué no puedes ir a las 7 Simplemente que sepáis Que no es exactamente un pero Pero bueno Se traduce como pero He dicho pero 28 veces Lo sé No me odies Ich wollte um 7 Uhr kommen Doch ich habe leider keine Zeit Er wollte nach Paris Doch seine Freundin wollte nach Rom Él quería ir a Paris Pero su novia quiere ir o quería ir a Roma Er wollte nach Paris Doch seine Freundin wollte nach Rom Y hasta ahí serían los cuatro usos Que le podemos dar al doch Como he dicho El uno y el dos Son los más utilizados Que básicamente es el mismo Uno en pregunta Y otro en oraciones Pero el número tres En cuanto empiezas a hablar El alemán un poco más fluido Esto de usarlo para intensificar frases Se convierte en una muletilla En una palabra Que vas a usar muchísimo Lo digo porque por experiencia Lo uso muchísimo Espero que esta explicación Te haya gustado Hayas aprendido mucho Y te haya sobre todo Aclarado Como utilizar la partícula Doge Me encantaría que en los comentarios Me dejaseis una frase Cualquier frase Utilizando uno de estos casos Me pasaré a leerla Si veo algún fallito Os lo corregiré Para que hablemos todos Lo mejor posible Y nada Si queréis hacer la sprint de Lingoda Os voy a dejar una vez más El link en la descripción del vídeo Simplemente tenéis que aplicar Este código Online105 Para descontar los 10 euros Del primer mes Por supuesto Os animo a seguir a Lingoda En redes sociales Porque postean un montón De opiniones reales De estudiantes Y además Un montón de información interesante Y a mí también Obviamente Porque yo lo que hago En mi Instagram Es postear Mini explicaciones Para que de una forma Sencilla y dinámica Podáis solucionar Alguna duda que tengáis Del alemán De una forma súper rápida Así que nada Nos vemos por mis redes sociales Espero que este vídeo Te haya gustado Y si ha sido así Apreciaría muchísimo Que me dejes un like Que te suscribas a mi canal Si aún no estás suscrito Y que actives las notificaciones Para así no perderte Ni un vídeo más Así que nada Os leo por los comentarios Os veo en mi Instagram Y por supuesto Os deseo un buenísimo Resto de semana Y nos vemos muy pronto Con un nuevo vídeo No os olvidéis Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!